Vamos a otros temas. Mientras el oficialismo valoró la decisión del gobierno de aplicar un veto presidencial en la reforma laboral, ahora hablamos. Desde Chile, vamos, criticaron también esta decisión. Vamos a conocer detalles de esto y tomamos contacto con Constanza Carter. Constanza. Así es, Claudio. Bueno, conocimos este sábado la decisión del gobierno de aplicar el veto finalmente a la reforma laboral. Esto después de que el Tribunal Constitucional objetara algunos aspectos como la titularidad sindical y la extensión de beneficios. El gobierno señaló también que con este fallo, que todavía no conocen en detalle, sí se pueden ver comprometidos aspectos como las normas de adaptabilidad y quórum sindical. Señalaron que van a enviar un proyecto de ley complementario para adecuar entonces el texto a los requerimientos y observaciones que hizo el Tribunal Constitucional. Pasamos a escuchar al ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, quien ayer anunció esta decisión. Para evitar tales riesgos, se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto. Lo que el gobierno propuso no fue un conjunto de normas aisladas entre sí. Se trata de una propuesta integral de relaciones laborales, donde las distintas disposiciones jurídicas se apoyan mutuamente. Lo anterior nos obliga a revisar las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como la introducción de un nuevo quórum para negociar. En nuestra visión, permitir que las partes negocien una materia tan sensible como lo es la adaptabilidad, debe ir acompañado de un debido resguardo a la voluntad colectiva de los trabajadores, la que sólo se logra si las organizaciones sindicales fortalecidas, autónomas y permanentes dentro de la empresa, son las únicas que sirven de efectiva contraparte al empleador ante tales pactos. Bueno, y desde Chile Vamos entonces miraron con preocupación esta decisión del gobierno y la calificaron como oscura e irresponsable, señalando que hay poca información de lo que será este veto y este proyecto de ley, por lo que algunos parlamentarios de oposición se tuvieron que comunicar esta mañana con el gobierno para pedir más información respecto a este veto y criticaron que se vean perjudicadas estas normas de adaptabilidad porque según consideran en oposición, este era casi el único aspecto de la reforma laboral para ellos positivo y ahora se va a ver afectado. Pasamos a revisar las declaraciones de los senadores Andrés Alamant y Hernán Larraín. Nosotros vemos con mucha preocupación que se está haciendo un veto sin conocer el fallo y lo que están haciendo es un poco picado, tratando de ahora volver a lograr un desequilibrio en lo que se había conseguido. Por ejemplo, un temor que tenemos es que en las pymes se puedan constituir sindicatos simplemente con 8 trabajadores, independiente del número de trabajadores que representa respecto del total. Eso cambia las reglas del juego y fortalece un sindicalismo en términos tales que no se compadece con el funcionamiento de las pymes. Si eso es así, están haciendo algo delicado que puede tener efectos muy negativos en el empleo. Esto es lo que el gobierno no entiende. Sigue avanzando en una reforma laboral ideologizada ahora a través de un veto para lograr objetivos que al final afectan al crecimiento económico y van a restringir los empleos. Tenemos que reaccionar sin conocer el veto. Hoy día en la mañana nos hemos comunicado directamente con los ministros del ramo para hacerles ver que es absolutamente absurdo que este veto no se conozca, que los medios de comunicación tengan que estar especulando respecto de lo que el veto dice y lo que el veto no dice. Hoy día algunos periódicos señalan que el veto dice una cosa, otros señalan que dice una cosa completamente distinta, porque el gobierno tiene no solamente a la oposición, sino que tiene a la opinión pública y a los medios de comunicación operando a oscuras. Por lo tanto le hemos pedido al gobierno que simplemente den a conocer ya, sin más demora, el veto. Bueno, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, valoró la decisión del gobierno, sin embargo señaló que fue moderada, que se hizo con temor, porque ellos esperaban también que hubiera menciones a servicios mínimos y también a lo que respecta al descuelgue. Sin embargo, le pareció lo correcto que las normas de adaptabilidad, digo, se vieran afectadas, pues no tienen sentido si la titularidad sindical no está garantizada. Pasamos a escuchar entonces las declaraciones de Bárbara Figueroa. Hoy se ha hecho una objeción, un veto, no a todo el capítulo de pactos, que era lo que nosotros esperábamos, sabemos que solo a los más sensibles, también se ha vetado el tema del quórum, nosotros hubiésemos esperado además que se hubiese vetado servicios mínimos y también la materia de descuelgue, sin embargo vemos con buenos ojos esta primera señal. Ahora, se ha hablado de que esto va a ir acompañado de una ley corta, una vez que uno pueda conocer el alcance más concreto y práctico del fallo del Tribunal Constitucional el día de mañana y nos corresponderá a todos los actores analizar ese documento, ese fallo, para luego ver cuál debiera ser el alcance de la ley corta. Pero creo que era a todas luces imprescindible que el gobierno efectivamente operase con la materia de veto, creo que fue un veto demasiado moderado, eso sí, me parece que fue muy temeroso y creo que en eso mucho peso tuvieron las opiniones de algunos ministros, que pareciera ser que les incomoda efectivamente que haya sindicatos fuertes en este país, que parece que estaban muy contentos con el fallo del tribunal y que hubiesen esperado que aquí no se hubiese movido una hoja del proyecto de ley. Bueno, el gobierno no fijó plazos para lo que viene en tareas legislativas respecto a esta ley corta y lo que será del veto, sin embargo recordemos que la tramitación de la reforma laboral fue bastante larga, por lo que desde la CUT también remarcaron la necesidad de acortar los plazos para que así pueda entrar en vigencia lo antes posible y esperan que eso se realice en menos de seis meses, Claudio. Bien, Constanza, muchas gracias por esa información, por supuesto que va a ser tema de debate durante todo ese tiempo.